¿Qué es la educación inicial en Argentina? Lo que este mapa ofrece para poder empezar a pensar las políticas para la educación inicial en Argentina. Estos informes, esta serie de informes se focalizan, como decíamos y contaban Luli y Cora, en tres dimensiones. La primera que tiene que ver con el acceso y la cobertura, la segunda que tiene que ver con la regulación y la tercera que tiene que ver con los profesionales. Y un poco en esa línea vamos a intentar organizar esta mesa de comentarios. Primero le voy a dar el lugar a Hugo Labate. Hugo, vos sabés que uno de los informes tiene que ver con el currículum. De hecho, hemos conversado en algunas oportunidades sobre lo que íbamos leyendo y analizando en términos de los documentos que teníamos disponibles. Y me gustaría preguntarte, desde tu perspectiva, cuáles han sido los principales avances y desafíos en materia curricular a lo largo de estos años y que nos comentes un poco sobre eso. Primero, buen día para todos y todas. Quería encuadrar la reflexión sobre el punto que planteaba Cora respecto de la normativa. El currículum es un aspecto particular de una normativa más general, que es lo que regula el funcionamiento de los sistemas educativos. Y en ese sentido, nuestro sistema educativo está organizado por la Ley Madre, que es la Ley de Educación Nacional, que también tiene sus 13 años de vigencia. y a la que, de momento, no está todavía el ambiente, por lo menos con una sensación de que es que sea necesario cambiarla o modificarla, cuando en realidad el siglo XXI está caminando a toda prisa y quizá tendríamos que empezar a pensar si la Ley de Educación, tal como está pensada, sigue siendo funcional, si necesita algunos retoques. Y esto lo digo para encuadrar un particular aspecto que tiene la Ley y que incide sobre la forma en que se organiza el currículum. La Ley especifica una muy clara división entre los niveles educativos, el nivel inicial, el primario, el secundario. Y cuando uno piensa en esa organización, esa organización en la práctica tiende a producir una segmentación entre los tres niveles del sistema educativo y algunos problemas en el flujo entre un nivel y el otro. Sobre todo por la complejidad que entraña lograr acuerdos de trabajo entre profesionales que enseñan en un nivel y en el nivel siguiente que recibe a los alumnos. Entonces, en particular me parece que uno de los grandes desafíos que tenemos entre manos es cómo articular mejor, la palabra articular quizá no es la que mejor la empresa, pero cómo hacer una transición más ordenada entre el actual nivel inicial y el nivel primario, dos culturas institucionales diferentes, dos historias curriculares diferentes y dos modelos pedagógicos que muchas veces no convergen. En ese sentido, un primer trabajo que se hizo durante este periodo de gestión fue invitar a través de un mecanismo que se creó en la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa que fue la Red de Mejora de los Aprendizajes. Es un mecanismo que invita periódicamente a los responsables de planeamiento de todas las jurisdicciones y se los trae para conversar en ocasiones también con los directores de nivel. Hicimos una serie de reuniones que involucraron a los directores de nivel tratando de empezar a ablandar esas barreras artificiales y hay un documento girando por ahí que habla de la trayectoria escolar integrada, lo pueden bajar, está disponible entre los documentos de la gestión educada, donde planteamos la necesidad o por lo menos como dispositivo curricular que produzca un acercamiento entre inicial y primaria, hablamos de la posibilidad de generar algunos consensos alrededor de continuos de aprendizaje, ese fue el nombre de la cosa, continuos de aprendizaje. Podría uno identificar continuos de aprendizaje entre inicial y primaria muchos, pero en principio, dado que necesitábamos poner foco, le pusimos nuestra mirada a dos. Primero, el continuo de la alfabetización, que no arranca solo en el nivel primario, sino que hay prácticas de alfabetización temprana que se pueden trabajar desde el nivel inicial. Y por el otro lado, el continuo del juego, porque hay dos cuestiones convergentes. Por un lado, se deja de jugar en primaria, cuando todavía en el primer ciclo tendríamos que poder aprovechar mucho el juego como herramienta pedagógica y como estructurante de las prácticas de aprendizaje. Y por el otro lado, la alfabetización no puede ni debe arrancar en primer grado, sino que tenemos que imaginarnos un proceso mucho mejor ibanado y mucho mejor cosido en la forma en que los chicos acceden a la lengua escrita. Así que, en ese sentido, el trabajo fue de compartir significados. La dificultad que hemos encontrado es que a nivel nacional lo que podemos hacer es articular estas conversaciones entre directores de nivel. Ahora, en el momento en que queremos convertir esta discusión curricular aplicada en conversaciones de nivel local, hay que transferir un modelo de trabajo, hay que transferir una autoridad a las jurisdicciones para que una de ellas lo pueda procesar en campo. Es decir, generamos los documentos de apoyo, generamos algunas ideas de metodología, pero luego está, dado que las provincias tienen sus OAI, sus planes de inversión provincial, tiene que ver con la prioridad que cada provincia le asigna a tener o no tener esta discusión. Y en ese sentido, no hemos encontrado todavía que ese sea un tema percibido como de alto interés a la hora de utilizar los fondos disponibles para lograr esa mejor coordinación. Abogamos, hacemos abogacía a favor de eso, pero de momento está también en las decisiones provinciales si esa mejor articulación entre los niveles sustantiva en términos curriculares y en términos de formación continua conjunta. Nos imaginamos ese espacio como un trabajo donde docentes de inicial y docentes de primaria pueden participar de los mismos espacios formativos, cosa que hemos conversado con Info y hemos planteado algunos modelos de trabajo. Así que ese es un primer punto a tener en cuestión. Con respecto a lo que se planteaba de la formulación más clara de unas normativas vinculadas a lo que tiene que pasar en los espacios previos a la sala de tres, es decir, todo lo que tiene que ver con los espacios organizados con madres cuidadoras, con docentes alternativos, con otro tipo de estructuras, no necesariamente espacios escolarizados, ahí aparece una tensión también desde lo práctico en el sentido de que muchas de esas unidades no pertenecen desde el punto de vista gestional al sistema educativo formal, sino que están regidas por los ministerios de acción social, están vinculadas a otro tipo de instituciones, en muchos casos están funcionando de una manera que requeriría un proceso de incorporación al sistema y de regulación, con lo cual entramos en unos diálogos con otros actores que no son solamente los actores del Ministerio de Educación. Eso se ha avanzado en alguna medida en algunos acuerdos con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, hemos sostenido conversaciones y estamos, creo yo, en un camino de iniciar ese proceso para poder converger a una normativa más uniforme desde los cero a los cinco años. La tercera cuestión que quiero plantear, y con esto paso el micrófono, es, y aquí me detengo un minuto para suspirar y tomar aire, es si realmente los currículos de nivel inicial están pensados con una lógica que implique el desarrollo de habilidades para la vida. es un paradigma de trabajo que estamos empezando a explorar, no sólo para inicial, sino también para primario y secundario, como modo de empezar a revisar la noción academicista del currículum, del currículum como cosas a ser memorizadas, organizadas por disciplinas, para empezar a pensar en si el currículum de una escuela obligatoria no tiene que estar más centrado en el desarrollo de unas capacidades fundamentales que se vayan complejizando, se vayan desarrollando a lo largo de toda la educación obligatoria. Y en ese sentido, esto implicaría traer un poquito de novedad a los diseños tales como están concebidos desde la época de los CBC y posteriormente de los NAP, empezar a pensar si no es tiempo ya de revisar la matriz curricular de nivel inicial y del nivel primario y secundario, mostrando de qué manera toda esa escolaría obligatoria lleva hacia el desarrollo de las habilidades centrales para el individuo. En ese sentido, creo que el nivel inicial tiene bastante claro cómo trabajar habilidades de socialización, cómo trabajar habilidades de comunicación, pero hay nuevas habilidades o hay nuevas capacidades que necesitamos desarrollar y en particular la reciente aprobación de los NAP de educación digital, programación y robótica, ofrece un espacio de novedad que todavía los diseños curriculares de inicial están tomándole la temperatura. Recién esos NAP van a empezar a filtrarse en los diseños en el futuro, diría yo. Y en cuestiones vinculadas a otras de las capacidades identificadas por el marco de organización de los aprendizajes, un documento que los invito a leer, que también está disponible en educar. Identificamos también una capacidad importante a desarrollar que es el aprender a aprender, es decir, la reflexión sobre el propio aprendizaje. En ese sentido, creo que todavía el nivel inicial no lo menciona con claridad y me pareció una oportunidad de desarrollo y de mejora para ir trabajando ese concepto. Así que, en resumen, un marco normativo que ya está acercándose a su fecha de vencimiento, quizás tendríamos que volverlo a articular a nivel nacional, unos desafíos para cómo hacer más fluida la interfase entre inicial y primaria con lo que ello implica de acuerdos y sacrificios para ambos niveles, ¿sí? En el sentido de tratar de no ser tan defensores de una cierta, entre comillas, identidad del nivel, porque estamos hablando de la escuela obligatoria que tendremos que empezarla a pensar como una trayectoria integrada y trabajo pendiente para hacer, por parte de Nación y por parte también a nivel local, de los acuerdos de sentido con los proveedores para la franja entre cero y tres años, para tener un currículum para primera infancia que sea ordenador y que sea orientador. Así que, algunas reflexiones. Quiero agradecer a Cipec y a UNICEF este trabajo enorme y valiosísimo que se han tomado y que nos da muchas pistas sobre para dónde continuar nuestro trabajo. Muchas gracias, Hugo. Bueno, ahí tomo tal vez uno de los puntos que señalabas que creo que es transversal a toda la serie de informes del mapa de la educación inicial en Argentina y es el lugar de las políticas de educación inicial en el marco del entramado de políticas de primera infancia. Creo que allí hay un punto en el que la información es clave y con eso voy a la segunda pregunta para Nancy, donde nos gustaría que nos ofrezcas algunas reflexiones en torno a cómo podrían mejorarse los sistemas de información, considerando las particularidades de este nivel y su lugar en el marco de las políticas de primera infancia en general. Bueno, muchas gracias por la invitación. Celebro la producción que hoy se presenta, no sólo por el diagnóstico que ofrece y actualiza, sino porque es indicador de una sistematización y análisis de un corpus de normas y de información que es resultado, a mi modo de ver, de dos alianzas virtuosas. En principio, la asociación entre dos organizaciones, como UNICEF y como Cipec, para hacer esta tarea de modo encomunado y conjunto. Y por otro lado, algo que mencionaron al inicio, en la apertura, la alianza entre estas dos asociaciones y el Ministerio de Educación para promover el uso de la producción estatal y en ese movimiento mejorar el acceso y análisis a los datos públicos. Leí tres de los informes que hoy se presentan y a partir de esas lecturas respondo a la pregunta que acaba de formular Jennifer, recogiendo algunas cosas que estos informes ya dicen y otras que esa lectura provocó. Agropo en dos rubros esta respuesta, digamos, de cómo podríamos mejorar los sistemas de información sobre nivel inicial, pensando qué hacer con lo que ya existe, hay dos puntos en relación a eso, y luego cómo avanzar con lo que no existe, hay otros puntos tomando esa idea. En primer lugar, con lo que existe, creo que se puede avanzar mucho en la identificación de zonas prioritarias para la ampliación de la oferta. Ustedes saben el costo que tiene en términos de inversión presupuestaria, crear aulas, crear edificios, pero además también cubrir con cargos docentes esa creación de edificios, este es más costoso también que lo que la infraestructura requiere. En particular, a la sala de tres años, que es lo que toda esta información da cuenta de que falta avanzar. Digo, identificar zonas prioritarias retomando diagnósticos ya realizados, como mucho del mapeo que aquí se presentó da cuenta, pero también considerando otros estudios que han mirado los territorios y las condiciones de vida de la población que lo habita, pensar en los desarrollos que hicieron Cetrángulo y Steinberg desde la UPEA, desde UNIPE, o el ICSE, que también se utiliza acá, que desarrollamos desde la Organización de Estados Iberoamericanos, junto con el Ministerio. Ahí hay una potencialidad enorme para que Nación y las propias jurisdicciones definan dónde intervenir, considerando sobre todo los sectores más desfavorecidos. Otro punto tiene que ver con avanzar en otros modos de presentar y analizar la información disponible. Como vemos, hay muchos recursos de información a disposición, que eso también pone sobre la mesa y discute con que no hay datos o no hay información, o no está disponible. Creo que hay que avanzar en elaborar sistemas de indicadores, actualizar sistemas de información para la primera infancia. Me acuerdo de algunos manuales que se habían elaborado por OEI, conjunto con IPE UNESCO también, en relación a las metas educativas 2021, y pensaba en el desarrollo de plataformas como el CIPI, elaborado por el CITEAL desde IPE UNESCO, con la concurrencia también de OEI en su momento, que permiten modelos de análisis también y de disponibilidad de datos que están a nivel nación y para otros países de la región, que podrían replicarse también al nivel de las jurisdicciones. Elaborar recursos georreferenciados, potenciar ese tipo de análisis, que es visual y también interesante para la definición de políticas. Luego, si pensamos en cómo avanzar hacia lo que todavía no está dado en términos de sistemas de información, pensaba dos cosas. Abordar algunas de las dificultades señaladas por los informes, lo relativo a la declaración y procesamiento de la edad, que entendemos también, se va a ampliar la recolección para población de menos de dos años en el próximo censo, según nos dijeron los equipos técnicos de este ministerio. Los temas relativos a las proyecciones de población, que el informe de acceso también da cuenta, para que la comisión de asistencia sea un dato más confiable. Y también la necesidad de ampliar el universo de captación, a lo que señalaba Hugo también, a la concurrencia de niños y niñas a otros ámbitos de crianza, enseñanza y cuidado, toda vez que no dependen de los espacios institucionales, de los ministerios de educación o del sector educativo. Ahí hay mucha tarea por hacer, solamente mencionando estas tres cuestiones. La otra, que está puesta en agenda de los ministerios nacionales y provinciales, tiene que ver con el desarrollo de sistemas nominales, que integren datos recogidos por diversos sectores, para avanzar en la integración de bases, de sistemas de distintos ámbitos, porque también hay datos relativos al cuidado de la salud, no solo de acceso a la educación, que es necesario poner sobre la mesa. Estamos hablando de un universo de 3.500.000 niños y niñas, considerando los datos del último censo publicado, contando los grupos de 0 a 5 años. Y por último, una recomendación también de por dónde avanzar con los sistemas de información, que junta lo que tenemos y lo que todavía no, que tiene que ver con hacer más trabajos de este tipo, que potencian el uso de los datos públicos y también señalan sus capacidades y sus limitaciones. Ambas cosas permiten mejorar los sistemas de información y ampliar los esquemas de análisis posibles. Pensaba que este mismo modelo de análisis podría replicarse en las provincias, al interior de cada una de las jurisdicciones, y tendríamos también más información disponible, pero aquí quisiera señalar un contrapunto con los modos de decir acerca de las limitaciones de los sistemas de información disponibles. Creo que hay que ser cuidadosos en el modo de señalar los déficits o limitaciones y a cambio hablar de alcances. No le podemos pedir a los relevamientos anuales que capturan datos en las escuelas con desagregación a nivel de sección o de tipos de cargo que avancen en características de los perfiles de docentes y de los estudiantes. Para eso hay otra fuente de información. Yo creo que no corresponde tampoco decir que el censo del 2010 es viejo o está desactualizado. Los censos se hacen cada 10 años y responden a una temporalidad que está normada de modo internacional. Así que pueden dar cuenta de eso que pueden dar cuenta. Entonces creo que sí, los informes y los señalamientos que se hacen para mejorar los usos de información señalan puntos relevantes toda vez que hay una demanda explícita por una mayor disponibilidad de datos públicos. Estos informes también dan cuenta de los datos de los censos docentes que todavía no se han podido disponer o los relativos al relevamiento de infraestructura o en su momento del censo de áreas rurales. Allí hay un tema para resolver en términos de la factibilidad y disponibilidad de los datos que creo abre la pregunta respecto a la responsabilidad de productores y de analistas para el uso de la información. Gracias. Muchas gracias Nancy. Y como vos bien señalabas, una de las dimensiones sobre las que la información tiene menos alcance y sobre la que tenemos menos información disponible son los profesionales, los educadores y adultos que están a cargo de los niños en la educación inicial y en el entramado de espacios de crianza, enseñanza y cuidado. Y para eso me gustaría preguntarte Mercedes, ¿cuáles son para vos desde tu perspectiva las dimensiones claves para pensar hoy la formación y el trabajo cotidiano de los educadores y adultos que están a cargo de las niñas? Bueno, muchas gracias y primero quiero realmente agradecer que nos hayan convocado a LOMER para esta presentación de esta iniciativa tan importante y además de estos documentos tan relevantes que iluminan el campo, un campo que creo que es la política pública más fuerte vinculada con primera infancia que es la creación hace 140 años a nivel inicial, que se fue construyendo y dándole respuestas, respuestas que tenemos que renovar sin ninguna duda a la luz del siglo XXI, ¿no? ¿no es cierto? Fuertemente. Y yendo a la pregunta que ya no había anticipado, la primera cosa que me surgió es una referencia de Terici que dice que los docentes deberían formarse como expertos en el campo y como expertos en las intervenciones pedagógicas, ¿no? Y en este sentido yo veo en el trabajo un primer señalamiento muy fuerte que habla de que la formación se encuentra mente asociada a los formatos del sistema educativo y esto es así, sin ninguna duda, es lógico porque los docentes certificados, los docentes titulados, y esto excede la Argentina, dado que hace poco terminé un estudio sobre América Latina y el Caribe, los docentes certificados aspiran a trabajos, obviamente, mejor remunerados y con estabilidad. O sea que ya la OIT hace, ya tiene un par de estudios muy interesantes y de los cuales nosotros a nivel mundial en Suiza estuvimos participando, ha estudiado la situación de la precarización del estatus de los docentes y de los educadores dedicados a nivel inicial y han visto cómo realmente, digamos, se focalizan, ¿no es cierto?, debido a la precariedad, a las condiciones poco dignas de trabajo en muchas instituciones, a los largos horarios, a los altos ratios, a la falta de proyectos educativos, o sea, la falta de regulaciones, ¿no es cierto?, obviamente se enfocan hacia los sistemas educativos formales y entonces, lógicamente, se formatea de alguna medida su propia formación a partir de ahí. O sea, tienen menos atención otros formatos que son sumamente interesantes y que además son valiosísimos en América Latina y que tienen distintas dependencias, algunos están incorporados a los propios sistemas educativos, como es el caso de Chile, y otros están absolutamente afuera. Ahí hay un tema de gobernanza bastante difícil de debatir y de solucionar. Por otra parte, no se puede aislar la cuestión de los conocimientos docentes a las demás dimensiones del trabajo docente y en este sentido, bueno, cuál ha sido su formación, cómo es su desarrollo profesional, ¿no es cierto?, cómo son los diseños curriculares, que formatean también lo que hace, lo que enseña, lo que es el maestro, su curiosidad, por dónde va, por dónde se va formando. Un tercer punto es que los conocimientos de los docentes no son una suma de saberes o de competencias, ¿no?, que uno puede describir y encerrar en una especie de catálogo de las competencias. Y en este sentido, estamos hablando de alguna manera un poco contracorriente, ¿no es cierto?, de lo que está pasando en el mundo cuando en realidad se intenta formatear, ¿no es cierto?, inclusive transformar las formaciones docentes a nivel mundial, ¿no es cierto?, en cursos virtuales, en cursos on the shelf, ¿no es cierto?, porque en realidad lo que se trata de que el saber docente es un práctico, no es un saber integrado entre teoría y práctica, ¿no es cierto?, entre experiencia y reflexión, y no puede estar condicionado por intereses normativos que no incluyan por otra parte la ética o la política. Sin ninguna duda, el ejercicio docente incluye necesariamente la política y de hecho yo diría que debería estar todavía más presente la conciencia de su función como agente, como funcionario del Estado, ¿no es cierto?, para la garantía de los derechos de los niños, de los derechos humanos de todos los niños. Y en este sentido, entonces, vemos que durante todos estos últimos años, la investigación internacional lo que nos está diciendo es que los conocimientos docentes no son conocimientos puramente teóricos. O sea que esto es un elemento muy importante a tener en cuenta en el momento de la formación. y que son tributarios, como decía John, de la epistemología de la práctica. O sea que hay un interjuego permanente entre práctica y teoría entre formarse como expertos del campo y formarse en las intervenciones pedagógicas, ¿no es cierto? Por otra parte, en el nivel inicial esto es como muy central, porque los conocimientos de los docentes tienen que ver y están determinados por los contextos, por los contextos y las interacciones con los niños. Y acá sí hay una especificidad y una identidad propia del nivel, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el sujeto. O sea, con un niño muy pequeño, pensemos en los maternales, yo soy una maternal, ustedes ya lo saben, hace 49 años cuando vine a Buenos Aires y me alojé en esta biblioteca para estudiar Ciencias de la Educación y me cuidó esta biblioteca de las adaptaciones de ser una provinciana, ¿no? y a estudiar Ciencias de la Educación, yo me di cuenta allí trabajando con los niños pequeños porque empecé a trabajar siendo maestra normal nacional con los niños de 0-3 porque las maestras jardineras no estaban formadas ni querían trabajar con los niños más pequeños en esa época, ¿sí? Estoy hablando de muchos años. Entonces, estoy diciendo que allí, en ese contexto, en esas interacciones, se va formateando, se va creando conocimiento y se va definiendo qué conocimiento tienen que tener los docentes del nivel inicial, ¿no es cierto? Y ahí hay un reconocimiento que también tiene que ver, digamos, con el conocimiento, que es el reconocimiento social que tiene que estar en el corazón de la formación, ¿no es cierto? Entendiendo que los docentes del nivel inicial tienen que saber, tienen que conocer, tienen que fundar su acción, ¿no es cierto? En la reflexión de su experiencia y al mismo tiempo en el otorgamiento del sentido y al mismo tiempo en la ampliación de su campo teórico, ¿no es cierto? En un interjuego absolutamente dialéctico. Para los docentes, además, sus conocimientos están amarrados a su experiencia de vida laboral. Y acá también lo institucional cobra un sentido increíble y los vínculos con los otros, con el colectivo de los otros docentes, con los padres en sus modos de crianza, porque estamos hablando de crianza, de crianza compartidas. Entonces, desde allí hay saberes que se cruzan. El tema de la interculturalidad y de la multiculturalidad y de las conversaciones, ¿no es cierto?, entre las distintas culturas y perspectivas para la crianza de los niños pequeños. Por eso está tan amarrado el conocimiento a lo que efectivamente ocurre adentro de las instituciones y adentro de su experiencia. Y por otra parte, también determinado por el contexto, digamos, sociocultural y político, sin ninguna duda, ¿no es cierto?, porque también tiene que haber un reconocimiento social de que efectivamente en los primeros años de vida pasan cosas importantísimas y que hay que saber para pilotear eso y que hay que reflexionar, negociar, trabajar con las familias y que el cuidado no es sólo una actividad, el cuidado es una ética que atraviesa toda la educación y que debería estar presente la palabra cuidado en todos los niveles, ¿no es cierto?, cuando hagan esta articulación entre niveles el cuidado debería estar. O sea, que esto se transforma, esta cuestión pedagógica y esta cuestión de la formación de los docentes se transforma en una cuestión cultural, política, ética, ¿no es cierto?, muy fuerte. Y en ese sentido, entonces, volviendo a la última parte de la pregunta, nada más para hacer una mención y cerrar, me preguntaban sobre el trabajo cotidiano. y no tenemos que inventar la pólvora, ya está inventada, ¿no es cierto?, la pedagogía de nivel tiene 140 años y tiene cosas muy buenas que todavía tenemos que resignificar y valorar, y es decir, que el docente es un acompañante afectivo, es un mediador de la cultura y es un artesano de la enseñanza. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de pasar a la ronda de cierre, de preguntas de cierre, me gustaría invitarlos, ustedes les entregaron unos papelitos de colores en las que ya pueden empezar a anotar algunas preguntas, porque enseguida vamos a abrir el espacio para algunas preguntas y las pueden ir entregando a los chicos que están a los costados. Ah, ya tenemos algunas, bueno, bien las guardamos. Tenemos poco tiempo, vinimos conversando acerca de los aspectos claves que tal vez sean los transversales a esta serie de informes, las características propias del nivel, pero su presencia fuerte en un entramado de políticas de primera infancia más amplio, donde la crianza, la enseñanza y el cuidado son claves, donde el jardín maternal es tal vez aquello que requiere ser más visibilizado y atendido en los próximos años. Y en esta línea de pensar en los próximos años, me gustaría que nos tomemos dos minutos cada uno y no más porque tenemos poco tiempo, para que nos cuenten cuál sería, si tuvieran que elegir un tema de política educativa que priorizar en los próximos años para el nivel, cuál sería y brevemente por qué. Piso por Nancy. Bueno, en el contexto de pocos recursos, yo creo que igual hay mucho para hacer. Los informes traen muchos datos para mejorar la oferta educativa. Me parece que identificar las secciones que todavía tienen un número importante de alumnos y diciendo que hay marcos normativos que establecen un límite, hay allí un trabajo para hacer para no solo crear más jardines o más aulas, pero sí mejorar las condiciones de los que hoy están funcionando y en términos de cómo es esa oferta en relación a la disponibilidad de cargos o a las secciones multiedad o multinivel, me parece que ahí hay una agenda posible de ser encarada también por las jurisdicciones. Pienso cuando Provincia de Buenos Aires decidió y asumió el compromiso frente a la legislatura de reducir el número de estudiantes por sección, por aula, eso se presentaba anualmente y se modificaba o si no se había tomado la decisión de poner un docente más para acompañar en las secciones que tenían 25, 30, 38, 40 estudiantes por sección. Lo que vemos son promedios, ¿no? Hay secciones que están con números mucho más elevados que eso que estamos viendo en los informes y allí hay decisiones a tomar para mejorar y repetir esas condiciones que no solo son beneficiosas para los estudiantes, niños, niñas, sino también para los docentes. En los informes también muestran que en términos de condiciones de trabajo en el sector privado, por ejemplo, los docentes están más demandados en cantidad de alumnos por sala que lo que sucede en las escuelas estatales. Entonces me parece que para no sacar los pies del plato estos informes se habilitan mucho en términos de cómo mejoran la oferta educativa y lo mismo en relación al sistema de información. Bien veídos, hay muchas puntas para seguir mejorando. Vinculando aspectos curriculares con aspectos de información, en esto de que hablábamos sobre lograr mejores articulaciones, yo creo que hay un espacio interesante para aprovechar la posibilidad de georreferenciar escuelas de manera de poder armar clústeres de escuelas de nivel inicial que están vinculadas a escuelas de nivel primario para poder trabajar con el INFO en actividades de capacitación conjunta. Ahí hay una práctica posible, digamos, que no necesariamente requiere un financiamiento adicional, sino que permite, implicaría reconducir ciertos fondos de la formación situada para al menos propiciar algún trabajo curricular entre nivel inicial y nivel primario. Para poderlo lograr se necesita estructurar un conocimiento local sobre el flujo de alumnos entre unas instituciones y otras. Así que, uno, esa es una cosa que me parece que sería factible lograr hoy, como decía Cora, en tiempos de restricción presupuestaria tenemos que agudizar el ingenio y tenemos que encontrar formas de intervención que sean realmente útiles. Y la otra cuestión es que, probablemente ya no tanto a nivel local, sino a nivel de unos próximos pasos, creo que establecer una relectura de los documentos de los NAP, de inicial y de primero o segundo grado, de la unidad pedagógica de primero o segundo grado, a la luz de estos continuos de aprendizaje, es una tarea pendiente. Estamos pensando que bien vale la pena poderlo encargar. Bueno, reitero esto que se ha dicho, pero yo por ahí diría algo un poco contundente, y es cumplir con la Ley de Educación Nacional. La Ley de Educación Nacional dice que el nivel abarca, o sea que garantiza el derecho a la educación de los niños desde 45 días a 5 años inclusive, o sea que la primera articulación que tenemos que hacer es allí, cumpliendo con la Ley. Y la otra cosa que dice, que es muy importante en la Ley, es que prevé las articulaciones con otros sectores, porque la integralidad no está dada solo garantizando un derecho si es que se pudiera garantizar por sí mismo solo. En primera infancia, con este contexto de desigualdad, ¿no es cierto?, con este contexto de pobreza, nosotros tenemos que redoblar los esfuerzos para que, inclusive las leyes también vinculadas con los CDI, con otras leyes que se dirigen a primera infancia, todos hablan de articulaciones. Así que simplemente lo que tenemos que esforzarnos en nuestro país es a dejar la política de quintas, ¿no es cierto?, de sectores cerrados, sectoriales, verdaderamente concretar una intersectorialidad, una multisectorialidad, ¿no es cierto?, para hacernos cargo de los nuevos, de los que vienen, de los que están, ¿no es cierto?, y que tengan infancia felices. Gracias. Gracias.